Dice el Pirkei Avot, Siempre recibe a las personas con bonito semblante, con bonita cara. De aquí aprende el Barternura, uno de los comentaristas más importantes del Pirkei Avot, que siempre que vayas a dar algo a alguien, lo hagas con buena cara. Dice, porque, aunque hayas dado todos los regalos del mundo, en el cielo te consideran como que no diste nada, cero. Y así opina también el Rambam. El Rambam en el Jot Sedaka dice, que aquella persona que le da Sedaka a un pobre, pero lo hace con mala cara, en el cielo, le consideran como si no dio nada. Igualmente el Shukhanaruj, Rav Yosef Karo, en el Jot Sedaka dice, que aquella persona que le da a un pobre con mala cara, como si no dio nada. Lo mismo opina Ramón Shefeinstein, uno de los grandes poskion contemporáneos. Y por el otro lado, dice el Pirkei Avot, que aquella persona que no tiene lo que dar mucho, no tiene mucho lo que dar, pero lo que lo da, lo da con bonita cara y con buen semblante, que ilu natan kol matanoche baolam. En el cielo le consideran como si dio todos los regalos del mundo. Si ya vas a dar, hazlo con buena cara.